multifuncional de atención de personas refugiadas y solicitantes de refugio y en el equipo de respuesta inmediata de la Coalición Nacional contra la trata y el tráfico ilícito de migrantes. Jeudi García Chavarría es licenciado en Criminología, investigador de la Policía Profesional de Migración, destacado en la gestión de investigaciones, análisis e inteligencia, con 10 años de experiencia en temas como trata y tráfico de personas como criminalidad organizada transnacional, corrupción interna, fraudes con todo tipo de documentos de índole migratorio y custodio aéreo. Bien, finalizada la presentación, les cedo la palabra al señor Guillermo Acuña por 20 minutos. Bueno, buenas tardes a todas y todos, un gusto estar acá. En primer lugar, un agradecimiento a los compañeros y compañeras del del observatorio por habernos cursado esta invitación y por permitirnos siempre compartir nuestras reflexiones sobre estos temas que son tan puntuales, tan necesarios de seguir profundizando. Esta tarde yo les voy a compartir algunas reflexiones que he venido desarrollando en el marco de una agenda de investigación personal, más bien yo diría, sobre el tema, sobre un tema que tiene que ver con la construcción de la región centroamericana, una perspectiva regional amplia y cómo podemos inscribir la pregunta sobre la aparición o la participación de nuevos actores en la migración centroamericana. Creo que en la exposición de la mañana hubo algunos elementos que podemos tomar como contextuales. Yo me voy a centrar básicamente en la posible respuesta preliminar, todavía muy descriptiva y muy básica, sobre si es posible hablar de nuevos actores migratorios o de nuevos sujetos sociales en la migración centroamericana. Esto constituye parte de una agenda, un ejercicio de investigación personal vinculado con mis ideas todavía preliminares de construcción de objetos de estudio en el marco de la tesis doctoral que estoy desarrollando en estos meses. Vamos a ver si me entiendo yo con la tecnología. ¿Sí me entendí? Bueno, ok. Una primera noción que tiene que ver con esto, que ustedes están viendo en la pantalla, voy a leerlo. En el documental Which Way Home, producido por Rebeca Camisa en el 2009, le preguntan a Kevin, un niño hondureño de 13 años, por los riesgos a los que se enfrentaría en caso de seguir su viaje a Estados Unidos, montados sobre la bestia, el tren de carga que atraviesa el territorio mexicano y que cotidianamente lleva sobre sus lomos cientos de personas migrantes, la mayoría de ellos de origen centroamericano. La travesía presenta riesgos, peligros y oportunidades, Kevin construye un sueño y para lograrlo se hace acompañar de un amigo, que también es hondureño, y de otros niños mexicanos que se unen en el trayecto, para formar una pequeña red migratoria con un solo destino, llegar hasta la frontera norte e intentar cruzarla. A mitad del camino y ante una pregunta que le realiza la producción del documental sobre cómo se imagina ese paso de la frontera entre México y Estados Unidos, Kevin responde con una contundente afirmación, está cabrón, pero vamos a pasar. Refiriéndose a las dificultades propias de la geografía fronteriza y la presencia en esta de actores que vulneran constantemente la situación de las personas migrantes. Desde mi punto de vista, en la construcción de conocimiento regional, hace falta algunas precisiones sobre esos procesos de alcance macro regional que cruzan también, que nos vinculan como territorio costarricense, pero que nos articulan a esas variables de tipo regional. Entre ellas, la aparición en un contexto reciente de niños y niñas migrantes, que no son actores recientes de la dinámica regional, de la dinámica migratoria regional, pero sí los impactos, las causas de la migración y los efectos de este proceso migratorio, sí podríamos denominar como procesos novedosos. Estas son lo que yo vengo denominando como joyas de ejercicios de construcción de percepciones públicas relacionadas con el otro o los otros. Esas son algunas nociones encontradas en foros, en estos foros que se producen en las noticias de la prensa costarricense y revisando la coyuntura de la migración africana y caribeña durante el año 2014, 2015, 2016, perdón, 2015, 2016, nos encontramos, es una muestra representativa de la construcción de percepción e imaginarios de costarricense sobre los otros, sobre los otros cuerpos. La primera joya es esta que dice, estos hijueputas que se creen, en un barco rumbo a África es en el que deberían estar. El gobierno tiene miedo de actuar, por lo que dirán los que defienden los derechos humanos, pero que hasta el momento solo lo que hacen es criticar, pero no ayudan en nada. Y el pueblo de Costa Rica tiene que gastar recursos en personas que son problemas de otro costal. No suena bien, pero es la verdad. Mientras verdaderos costarricenses pasan verdaderas necesidades. Joya 1. Joya 2, que es escrita por un migrante costarricense, respondiendo a la coyuntura de las migraciones transfronterizas, extrarregionales, etcétera. Estaba leyendo que aquí en Estados Unidos, los refugiados han traído enfermedades que ya casi no existían aquí. Ellos no se vacunan porque no es obligatorio. Traen tuberculosis, sarampión, así escrito, rubiola y unas fiebres que hasta matan y otras enfermedades que no sé traducir. Esto es de los refugiados de Siria. Los africanos traen enfermedades como el SIDA y otras que contagian, así escrito. No es novedad que son muy sexuales, razón por la que el contagio es normal. Se reproducen por cantidades, especialmente los musulmanes. Ellos quieren apoderarse del mundo e implantar charia como la única ley, además de matar a todos los cristianos que no quieran convertirse. Joya 2, joyas de la corona, digo yo. ¿Qué es este planteamiento? Me hago algunas preguntas en el marco de la noción denominada por Saskia Sassen, las migraciones emergentes, que son inscritas así en la constitución de sistemas migratorios regionales de más amplio alcance territorial, histórico e institucional. También propongo contestar algunos discursos hegemónicos de categorías como flujos mixtos, discursos hegemónicos inclusive desarrollados por algunas agencias internacionales que trabajan estos temas. El término de crisis migratoria y el de la criminalización de las personas migrantes, que fue un aspecto del cual se habló en la mañana. Constituyen algunas notas al margen en el ejercicio de primeros intentos de formulación, como les decía anteriormente, de un objeto de estudio sobre la migración extra-regional, en particular la africana y la caribeña, y la construcción de lo que yo denomino política de la corporalidad migrante. Es un ejercicio más vinculado desde un punto de vista de objeto de estudio, más vinculado con acercamientos desde el estructuralismo sobre el tema de la comprensión del cuerpo del otro como principal agente para entender dinámicas, estas dinámicas migratorias regionales. Y algunas preguntas iniciales de investigación sobre dispositivos institucionales, muy anclados en las propuestas que hace Foucault sobre la biopolítica y el biopoder, las técnicas del biopoder y lo que en algún marco regional se ha venido construyendo a propósito de algunas amenazas adheridas a los sujetos migrantes, tanto centroamericanos como extra-centroamericanos, como por ejemplo el impacto de la gripe, de las gripes globales y cómo el cuerpo del otro trae, digamos, ha sido adherido, digamos, estas amenazas para las poblaciones centroamericanas. Son como algunos planteamientos preliminares que quiero desarrollar. Básicamente, voy a pasar rápidamente por esta premisa en la cual planteo que los actores en la migración regional actual ensayan respuestas frente a lógicas institucionales y hegemónicas de control, es decir, ante los dispositivos que se plantean a nivel institucional, vía lógicas de integración del mercado, así como procesos de construcción normalizada de cuerpos completos y hegemonizados frente a las miradas dominantes y la producción, reproducción social de la violencia. Y lo que planteo es que ante ello son sus procesos de movilidad y aquí es necesario hacer una distinción entre la movilidad y la migración, representan respuestas y estrategias. ¿Qué planteo yo con el tema de la corporalidad migrante? Desde una mirada socioantropológica como les decía anteriormente, planteo hacer algunos procesos analíticos de ruptura con categorías como Estado-Nación, fronteras, identidades, desde cuerpos que son racializados, normados, controlados, ordenados por una gubernamentalidad, es decir, por dispositivos estatales, gubernamentales y una institucionalidad en quiebra y hablo fundamentalmente de casos como la familia, la escuela y las políticas públicas de inclusión. Para mi gusto, esas son, representan parte de esa institucionalidad, de esa gubernamentalidad, como lo llama Foucault, a la que hay que analizar desde el punto de vista de la construcción normativa de estos otros cuerpos que son controlados, racializados, heteronormativizados, etcétera. ¿Cuál es como el marco contextual? No me voy a detener mucho a analizar porque ya creo que ya se ha hablado un poco sobre el contexto tanto costarricense como regional, centroamericano, sí decir que estamos frente a una época de cambios institucionales franqueados por una violencia sistémica y cuando hablo de violencia sistémica me refiero no sólo al impacto de los dispositivos institucionales que median sobre los cuerpos de las personas migrantes que salen de la región o entran a ella, sino que estoy refiriéndome también a la construcción violenta de modos y estilos de desarrollo socioeconómico que excluyen y expulsan poblaciones desde Centroamérica hacia otras latitudes. Pero también se cruzan con formación de corrientes duras de opinión en temas fronterizos. Solamente déjeme detallar que en el marco de una investigación que se hizo en IDES por el año pasado sobre la relación entre Costa Rica y Nicaragua ante la pregunta sobre si la población costarricense estaría dispuesta a cerrar fronteras a la migración un 30% afirmó que sí ante esa pregunta lo cual quiere decir que estamos frente a la formación de núcleos duros de opinión que todavía están ahí presentes y no sólo son núcleos duros de opinión sino que son núcleos duros de prácticas sociales y prácticas socioculturales que se desarrollan en estos procesos. Además, por sistemas políticos flanqueados por la debilidad, el descrédito y la reanimación de conservadurismos colectivos. en ese sentido me he venido preguntando este año sobre la aparición de respuestas sociopolíticas que podrían tener expresión en febrero del otro año que ante las inquietudes de la población respecto a las migraciones podrían estarnos acercando a algunas experiencias de maduración de ideas muy ubicadas a la derecha respecto a poblaciones migrantes y otro tipo de minorías como sucedió en el caso de Europa y el caso más reciente la asunción de Donald Trump al poder y todo lo que implicó el discurso que llevó a Donald Trump al poder en términos migratorios que todavía no ha terminado hace una semana Donald Trump elimina el programa DACA y ya nos anuncia para dentro de dos semanas nuevas noticias respecto al tema migratorio en Estados Unidos habrá que esperar a ver qué nos dice el señor presidente de Estados Unidos sobre este tema ¿es posible en este marco hablar de nuevos actores? yo planteo que sí que hay una vinculación entre estos flujos emergentes y los sistemas de producción de la migración a nivel regional donde se vinculan también con algunas otras variables de naturaleza global como la coyuntura manifestada hace dos o tres años en el contexto europeo sólo para citar algunos casos perdón que estoy leyendo otra cosa ya me salíe la presentación y todo perdón 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 voy a ir puntualizando bueno teníamos este marco normativo este marco contextual pero además entendiendo esta lógica de la corporalidad migrante desde varias miradas o desde varios procesos el proceso como les decía de la ruptura con categorías como Estado Nación y la denominación de esos cuerpos otros cuerpos racializados expulsados y que no atienden a la normatividad presente en los Estados centroamericanos creo que entonces la pregunta es acá voy con la pregunta sobre si hay actores nuevos actores en la migración yo planteo tres perfiles de la migración que en términos de construcción de conocimiento deberían de seguir siendo profundizados como ejercicio de de generar datos tanto datos duros como datos cualitativos frente a estos perfiles un primer actor que son los que se denominó en la coyuntura del 2014 2015 los niños y niñas migrantes no acompañados recuerden que en el momento más álgido de la coyuntura y noten que hablo de coyuntura y no de crisis porque cuando se denomina el término crisis estamos haciendo un ejercicio más bien de acompañar aquellas visiones que hablan de la crisis y de cómo solventar la crisis con respuestas basadas desde enfoques de seguridad y control más que desde la gestión migratoria no es cierto que viajen solo es una primera aseveración que habría que hacer son niños y niñas y personas adolescentes que viajan con otros pares y con otras redes migratorias articuladas tal vez lo que habría que señalar es que posiblemente viajen sin acompañamiento familiar pero si viajan acompañados de otros padres y de otras personas que van constituyendo redes migratorias con ellos se presentan en el marco de un proceso estructural vinculado sobre todo para los tres países del norte de la región Guatemala, El Salvador y Honduras donde se presenta un contexto estructural de construcción de la violencia social la desigualdad y el desarraigo aunque algunos autores o autoras más bien como Amarela Varela hablan más que de la producción social de la violencia hablan de los ejercicios de construcción de necropolítica de los estados centroamericanos su migración constituye entonces respuesta frente a la familia o a su familia frente al estado y a las instituciones que deberían estarles dando protección no sé si me ayudas a pasar ahí para no el segundo actor migratorio o migrante en el contexto regional es el que se denomina bueno el que yo planteo como la migración de las personas representantes de la diversidad de las diversas digamos corrientes sexuales que hay en centroamérica planteadas bajo un marco estrictamente vinculado con la producción social de la violencia sobre los cuerpos de estas personas sobre las orientaciones de estas personas y sobre las identidades de estas personas y otra vez me ubico en el norte de la región pero en particular en algunos contextos que quisiera precisar en Honduras luego del golpe de estado del 2009 120 personas de la diversidad sexual fueron asesinadas en directa alusión a crímenes de odio ¿verdad? y aquí habría que hacer una también una aclaración importante y es que los medios de comunicación regionales tanto los regionales como los nacionales siguen hablando de crímenes pasionales u homicidios cuando la acepción directa y clara es a crímenes de odio que es una categoría así señalada frente a esta lógica de violentación sobre los cuerpos que son no hegemónicos es decir que son cuerpos que no son parte de la oficialidad gubernativa gubernamental o estatal en Centroamérica hay violencias y la agencia en peligro entonces provoca que la migración sea forzada ¿verdad? dado el maltrato la violencia y la discriminación que también se experimenta no sólo en la salida del país de origen sino durante el proceso migratorio como ustedes saben Costa Rica es uno de los países de recepción de esta población de las diversidades en Centroamérica sólo que es una migración silenciosa y a veces producida en contextos de mucha vulneración para sus derechos y bueno este es una este es una un un testimonio de uno de un migrante hondureño sobre su situación y finalmente termino con el perfil de esta otra denominación que son los lo que yo llamo migraciones y nuevas discapacidades que son las personas migrantes que atravesando el contexto mexicano sufren de alguna mutilación en sus cuerpos producto ya sea de su encuentro con el tren denominado la bestia o con actores del crimen transnacional organizado ¿verdad? y ahí hay un elemento que tiene que ver no sólo con las personas que logran terminar el trayecto migratorio sino aquellas que son devueltas a sus países de origen ya incompletas y con procesos de subjetividad construidos desde otros lugares y desde otras lógicas sólo algunos datos el 7% de las personas deportadas en Honduras regresa con alguna discapacidad son cuerpos mutilados cuerpos atrofiados es decir otras subjetividades ya construidas a partir de procesos migratorios sólo para el año 2015 ya voy cerrando 700 personas migrantes hondureñas habían sido identificadas con esta problemática 500 en Guatemala y 300 en El Salvador son datos que registran algunas notas de prensa pero a nivel institucional todavía el dato está subregistrado finalmente como para precisar algunas puntualizaciones en términos de construcción de conocimiento me parece que estamos frente a nuevos esquemas nuevas realidades migratorias en la región en la mañana se señalaba el caso de la migración extrarregional yo diría que habría que incorporar otro elemento más en ese proceso migratorio regional y que nos cruza como país y es por ejemplo el de las migraciones ambientales que ya de por sí ya estamos teniendo los desplazamientos los desplazados ambientales ya están siendo otra parte de estos sujetos migratorios a nivel regional y en el caso costarricense también todo este año hemos estado atendiendo deslizamientos inundaciones que comprometen la estabilidad de las poblaciones en sus contextos de habitabilidad tantos niños y niñas migrantes como personas de la diversidad y personas con nuevas discapacidades son producto pero también son víctimas de sistemas de protección omisos y desactualizados que no asumen estos otros actores la migración de estas personas presentan o son respuesta frente al estado de origen y las estructuras que como sus familias y el sistema educativo presentan marcos de exclusión institucional vinculados también a contextos de micros y macro violencias es necesario trabajar con la violencia de los discursos que es otro tipo de violencia más y la conformación de opiniones públicas distorsionadas por medios de comunicación y que tienen resonancia en redes sociales un poco ahora Carlos Murillo hablaba del tema del humor como parte de esta lógica y finalmente estas personas resultan desplazadas y hay una aseveración conceptual que me gustaría después ampliar que resulta distinta al tema migratorio y al tema de las movilidades pero son desplazados o desarraigados tanto a nivel estatal territorial cultural y familiar y frente a estas realidades hay que seguir profundizando en la construcción de conocimiento muchas gracias muchísimas gracias don Guillermo por estas ideas y reflexiones sobre nuevos actores migratorios procedo a cederle la palabra a Alejandra Paniagua muchas gracias agradecerles la invitación y bueno aquí muy contenta de estar con los compañeros en este espacio que me parece que es un espacio vital a mí se me pidió que colocara la mirada particular del género en el tema migraciones y quiero aclarar una cosa antes de empezar con la reflexión que estoy haciendo el día de hoy la reflexión no emana de un proceso de investigación la reflexión que hago hoy es una reflexión que emana del trabajo que como funcionaria vengo desarrollando desde hace 10 años en el contexto de mis funciones ordinarias como parte de la delegación de la mujer del Instituto Nacional de las Mujeres con mujeres migrantes de diversas categorías migratorias y que de alguna manera nos han llevado a empezar a pensar más allá de lo cotidiano más allá de la práctica sobre cuál es el estado de la cuestión cuáles son las particularidades que asume la migración en el caso de las mujeres y principalmente cuál es la respuesta que el estado da y los nudos críticos que en este momento identificamos dentro de esas alternativas que el estado brinda a grandes rasgos o en grandes rasgos una podría decir o lo que los informes regionales revelan haciendo un recuento de ellos es efectivamente que ha habido o hay un cambio en las condiciones de los contextos y las dinámicas en que se desarrollan las migraciones Memo ya creo que nos situó sobre sus reflexiones al respecto el fenómeno del tráfico no es un fenómeno nuevo lo que es nuevo quizá es que se ha vuelto muchísimo más sofisticado que ha integrado las redes que utiliza el incremento en el número de mujeres y de niños traficados así como su presencia en todas las partes del planeta en este sentido algunas investigaciones o algunos informes regionales ya por ello empiezan a utilizar el término feminización de las migraciones para nombrar las particularidades que empieza a asumir este tráfico de personas o estos procesos migratorios de modo tal que por ejemplo no sé si ahí está la presentación si ustedes se fijan en la presentación los informes regionales de la OIM del 2010 para acá ya nos vienen diciendo que un 50% de las personas que están migrando son mujeres con la particularidad de que las mujeres siempre han migrado solo que en este momento las mujeres no solamente están migrando sino que lo están haciendo solas o de manera autónoma es decir que ya no migran con compañeros cercanos o hombres cercanos a ellas esto sin duda marca algunos cambios y veremos cómo impacta digamos en todo el proceso migratorio exponiéndolas a otras formas de violencia y a nuevas vulnerabilidades algunas teóricas como Silvia Federici que a mí particularmente me gusta mucho y por eso hoy la traje acá nos dicen que este aumento en la migración femenina tiene su respuesta en una crisis de la reproducción social esto básicamente en términos muy sencillos lo que nos dice es que el capital en algún momento descubrió que invertir en la reproducción social de la fuerza de trabajo no aumentaba la ganancia ni aumentaba la riqueza y entonces dejó de considerar lo necesario de allí que entonces de alguna forma servicios que antes eran derechos humanos como la salud la educación ciertas políticas de seguridad social y demás simple y sencillamente dejaron de ser derechos humanos y se convirtieron en mercancías de consumo en ese proceso fueron o somos y digo somos porque eso no es una realidad ajena a este país somos las mujeres las principales afectadas ¿por qué? bueno porque somos las que asumimos tareas de cuido somos las que somos responsables de atender las necesidades de las personas adultas mayores de las personas con discapacidad de nuestros hijos de nuestras hijas y de allí la necesidad entonces de estas mujeres de insertarse a un mercado laboral para asumir dobles o triples jornadas de trabajo mercado laboral que además tiene como particularidad en estos digamos en estos países que ofrece condiciones precarias en actividades generalmente por ser feminizadas entre comillas mal pagas y demás a la par de eso hay una necesidad de lo que ha llamado Ana Carcedo una especie de red global de cuidados que hace necesario que en otros países se presenten mujeres asumir las labores de cuido que las mujeres que en esos países con mejores condiciones se han insertado al mercado de trabajo y ahora necesitan que estas mujeres migrantes vengan y asuman esas funciones de cuido entonces hay condiciones en el país de origen que son condiciones de desigualdad de exclusión social y demás y hay una oferta migratoria en otros países para estas mujeres de allí que muchas de estas mujeres de alguna manera se vean obligadas o expulsadas y deban emprender esta ruta migratoria una ruta migratoria que debido a las restricciones fronterizas y que los países hemos ido construyendo son rutas migratorias generalmente irregulares si son mujeres además que nunca se han insertado al mercado de trabajo que viven en condiciones de pobreza extrema o que no tienen condiciones para presentarse a una embajada cualquiera y pedir una visa por supuesto que van a hacer esta ruta de mano de quien bueno de las redes de trata y de las redes de tráfico que son quienes se aparecen para ofrecerles el acompañamiento ok yo creo por otra parte no había terminado la anterior perdón que si nosotras y nosotros aceptamos como lo creo que ya es un tema que en algunos sectores todavía hay resistencias pero yo creo que ya hemos avanzado en ello para reconocer que el género es una categoría estructurante de las relaciones sociales y que en todos los espacios donde las mujeres nos insertamos nos insertamos como seres generizados entonces no es posible pensar en estas mujeres en la ruta migratoria en abstracción de su género y pensar en ello también parte empieza por reconocer justamente que en esa ruta migratoria desde el momento en que se toma la decisión y hasta que se llega al país de origen o se retorna nuevamente a su propio país en los casos en los que se da un retorno voluntario o no las mujeres son portadoras de una condición de género que las hace relacionarse establecer relaciones sociales que están determinadas por estructuras de dominación y subordinación históricas que en el caso de las mujeres están basadas en un sistema que nos inferioriza nos subordina que nos coloca en posiciones de opresión y desigualdad frente a lo masculino y eso es imposible de no considerarlo a la hora de entender el proceso migratorio de estas mujeres porque si no estaríamos haciendo un análisis sesgado y nos pasaría lo mismo que nos ha pasado en otros momentos que terminaríamos entendiendo al sujeto de las migraciones como un sujeto universal sin género cuando en realidad quien migra tiene género y va en esa ruta insisto siendo de alguna forma determinado por esta condición digo no es que no existan márgenes de resistencia pero es real que hay estructuras y que estas estructuras asumen ciertas particularidades y bueno hay otras investigaciones que se recuperan que también hablan efectivamente de que más allá de lo económico que para mí es fundamental las mujeres también tienen otras motivaciones para la migración que no necesariamente son lo económico y una de ellas justamente lo tenemos claro en el INAMO me parece por cuestiones del tipo de población con el que trabajamos es que estas mujeres muchas veces vienen huyendo de la violencia de sus países de origen ya sea una violencia social o una violencia asociada a sus relaciones de pareja ahora en el medio le contaba a Silvia por ejemplo como tenemos mujeres que llegan a la oficina y lo que nos dicen es yo emprendí esta ruta migratoria porque me di cuenta que si yo no me venía para otro no me salía del país yo no podía seguir huyendo de esa situación de violencia por parte de mi pareja irónicamente viene acompañada de él y cuando una le pregunta ¿por qué venís con él? la respuesta que da es porque él aquí tiene menos poder del que tiene allá aquí tiene menos recursos tiene acceso a menor información y yo pienso que tal vez estando en otro país yo tengo posibilidad finalmente de terminar esa relación entonces es una realidad que las mujeres a diferencia de los hombres por cuestiones de sistema tenemos una mayor posibilidad de vivir situaciones de violencia o de otras formas de violencia bien entonces teniendo un poco como estas reflexiones para avanzar en el camino me gustaría puntuar entonces cuáles serían algunas de las particularidades que asume en la salida del tránsito la llegada de estadía y el retorno la reintegración las mujeres o las particularidades que asume en el caso de las mujeres migrantes acá les voy a contar un poco lo que hemos escuchado de parte de las mujeres con las que trabajamos y que nos permiten entrever de alguna forma formas diferenciadas cuando yo veía el video en la mañana inevitablemente pensaba que hubiera pasado si esos muchachos hubieran sido muchachas cuáles hubieran sido las formas de violencia que se hubieran entrecruzado en esos cuerpos que por el hecho de ellos ser hombres no vivieron y ahí aparece necesariamente la violencia sexual la diferencia hubiera sido que estas muchachas las hubieran violado probablemente hubieran podido quedar embarazadas hubiesen tenido otras condiciones por el hecho de ser mujeres entonces ya en la finuina anterior o en la pasada hablamos un poquito sobre la decisión y sobre los factores expulsores y bueno ya Memo también se refirió a ese contexto más estructural pero en el caso de las mujeres además a los factores estructurales sumaríamos la violencia de la cual ya mencioné la gran necesidad que tienen las mujeres jefas de hogar de aumentar sus ingresos y que claramente en su país de origen no tienen esa posibilidad por las razones que ya hemos mencionado la presión familiar muchas de las mujeres que hemos atendido por ejemplo a nicaragüenses que han sido tratadas cuando una conversa con ellas sobre las razones por las cuales acceden entre comillas o consienten entre comillas trasladarse a Costa Rica para desarrollar la actividad que se les ofertó lo que dicen es bueno es que yo en mi país de origen tengo la responsabilidad de atender las necesidades de fulano sultano y perecejo y resulta que no tengo empleo entonces tengo una gran presión de parte de mi familia para poder atender esas necesidades que son generalmente necesidades básicas elementales pero que son depositadas en ellas de manera exclusiva cultural también hay una presión cultural en algunos lugares ofertas laborales de las redes de trata que también son altamente remuneradas y que llaman la atención frente a condiciones laborales precarias en el país de origen incluso propuestas de matrimonio y cuando uno lee lo dice lo de las propuestas de matrimonio lo primero que nos vendría a la cabeza es pensar o sea a quién se le ocurre verdad lo que pasa es que en el contexto en el que estas mujeres se encuentran y en un contexto en donde lo mejor que le puede pasar a alguna mujer en la vida es casarse porque así fue como finalmente nos educaron para la conyugalidad cobra sentido que estas mujeres acepten casarse con una persona en otro país en la fase de planeamiento nos encontramos con que las mujeres a diferencia de los hombres tienen muchos menores recursos económicos para emprender rutas migratorias regulares no en vano hemos hablado ya de la famosa feminización de la pobreza y por ello recurren a redes de trata que les ofrecen pagar toda la ruta migratoria o incluso a redes de coyotaje con el fin de hacer este trayecto y tienen además como expectativa que quizá contratando los servicios de una persona un traficante incluso pueda disminuir la violencia cabe señalar las redes insisto que en este proceso de planeamiento y demás y incluso en el tránsito posterior es muy difícil a veces encontrar la separación que hay entre las redes de trata y las redes de tráfico porque en ese proceso ambas redes articulan tentáculos de alguna forma para captar a las víctimas y en medio de todo este proceso de planear nos encontramos además con la ausencia de políticas de prevención y de información y de persecución en los países de origen que coadyuvan para que el planeamiento y la ruta sea todavía más riesgosa para las mujeres en el tránsito en el tránsito las mujeres lo que nos están reportando es que les roban el dinero que traen que quedan varadas en países que no eran el país necesariamente de destino y además quedan en ese país en una condición migratoria irregular y con grandes necesidades de empleo eso significa que son entonces caldo de cultivo para las redes de trata de personas viva en eventos de violencia sexual por parte de autoridades de frontera por parte de traficantes y por parte de tratantes y en algunos casos incluso estas mujeres se han visto obligadas a sostener relaciones de pareja con estos hombres tratantes o traficantes o incluso a cometer delitos para efectos de poder sobrevivir a este tránsito en la llegada y estadía a los países las mujeres reportan que hay una gran discriminación por razones de sexo que también la vivimos las nacionales pero que en el caso de ellas se conjuga con otras visiones como la xenofobia y demás en la mañana nos contaban sobre las mujeres colombianas que se van a Chile a quitarle el marido a las mujeres chilenas aquí también tenemos nuestras propias versiones de ello y además de que son claramente víctimas de discriminación por el hecho de ser mujeres también lo son por su condición migratoria cuando se logran ubicar lo hacen en condiciones precarias de explotación y en actividades que por ser feminizadas son mucho menos pagadas tengo una usuaria por ejemplo para que tengan idea de cómo funciona la cosa que tiene ha logrado ubicarse laboralmente a pesar de que no tiene una condición migratoria regular y la persona que la contrata a quien ella le agradece muchísimo el trabajo le paga 120 mil colones al mes la hace trabajar jornada completa por supuesto no tiene ninguna condición de aseguramiento y además la obliga a llevar los alimentos que consume durante el día esa es finalmente la realidad y cuando conversamos sobre la posibilidad de transformar esta condición nos encontramos con que su condición migratoria es irregular y que no califica dentro de ninguna de las alternativas que nos ofrece la ley para que ella pueda regularizarse además si lo hiciese tendría que pasar por la voluntad de su patrona de hacerle una carta y hacerle una oferta laboral misma que su patrona no quiere hacer entonces está ahí como en ese laberinto y en el retorno en algunos casos bueno las mujeres retornan a las mismas condiciones de desigualdad de las que se fueron expulsadas de manera tal que siguen estando digamos en el mismo contexto en donde las redes de trata y tráfico las pueden volver a captar además regresan con deudas asociadas al traslado y regresan con las que fueron explotadas sexualmente enfrentan una profunda estigmatización en sus comunidades lo cual ya de por sí supone y además en sus comunidades por el fracaso migratorio la trata y hablando ya específicamente de la trata en las comunidades donde hay que son comunidades en donde tradicionalmente las mujeres han migrado siempre hay una que regresa y cuenta el cuento de que le fue maravilloso cuenta el cuento y se compró la casita y logró llegar ilesa entre comillas nadie sabe qué pasó en el camino pero ahí está y esas historias entre comillas de éxito que son unas cuantas por ahí terminan siendo como un reflejo para que otras mujeres de alguna manera piensen que esa ruta les va a cumplir digamos con este sueño de transformar su realidad me tengo que apurar entonces cuando uno piensa en este escenario y se plantea qué es lo que necesitamos entonces a mí se me ocurre que lo que necesitamos bueno a mí no se me ocurre en general las investigaciones así lo señalan que lo que necesitamos es pasar de un paradigma de seguridad a uno que se base en la protección y los derechos humanos de las mujeres es interesante cuando una trabaja en estos temas una se da cuenta de que a lo interno de los países manejamos un gran discurso sobre derechos humanos de las mujeres tenemos reconocido tenemos reconocido el derecho humano en una vida libre de violencia ratificamos las convenciones en materia de trata tenemos el derecho humano a la igualdad y a la no discriminación que transversa todas las políticas pero pareciera que ese tipo de políticas y ese tipo de reflexiones son para las personas nacionales para las mujeres nacionales o las que están regularizadas para las mujeres en condición migratoria y regular abrimos como un gran paréntesis y ellas ya no son tan necesariamente cubiertas por ese tipo de políticas y a veces incluso pensamos en hacer políticas como aparte cuando en realidad lo que necesitamos es tomar las políticas que ya existen en materia de protección de los derechos humanos y transformarlas de manera tal que puedan recuperar las necesidades y las particularidades que estas mujeres tienen y que distan mucho de ser de las que tenemos las mujeres nacionales además es importante señalar que necesitamos que las políticas y los modelos sobre los cuales se base la atención de las mujeres migrantes reconozcan la violencia como un continuo en la vida de las mujeres hay una lectura fragmentada sobre la violencia como si la violencia que las mujeres vivimos fuera una violencia que es inconexa entre sí como si la violencia por la pareja la violencia que sufren las mujeres por ejemplo en el contexto del conflicto colombiano en donde la violación ha sido un arma de guerra la violencia que después viven en la ruta migratoria y la discriminación que viven en Costa Rica cuando las contratan por 120 mil colones para hacer oficios domésticos fueran violencias que no tienen relación cuando tienen una misma base estructural entonces el problema está que de alguna manera o me parece a mí las políticas están construidas fragmentando la realidad y eso impide entender que esa base requiere de una respuesta que tutele los derechos humanos de las mujeres y de las personas que no criminalice y victimice por supuesto y que sea capaz de reconocer los derechos humanos en todas sus dimensiones por alguna razón yo pensé que esa estaba antes pero bueno en conclusión para ir cerrando porque ya se me acabó el tiempo las políticas hay que tener en cuenta a la hora de trabajar estos temas que las políticas y las disposiciones relacionadas con la migración tanto en país de origen como en país de acogida no pueden ignorar las necesidades las vulnerabilidades las aspiraciones y las capacidades de las mujeres en la ruta migratoria y que además las políticas de que criminalizan la migración coadyuvan para la existencia de redes delictivas que lucran contra las personas migrantes violando sistemáticamente los mismos derechos humanos que los estados han ratificado en otros espacios y ahí hay una discusión sobre el término sobre si el estado solo debe garantizar los derechos de sus ciudadanos o también de sus habitantes que sería lo que para mí debe prevalecer y bueno ya no me da tiempo si él me dio tiempo ok ahí aquí en esta parte de la presentación lo que quiero colocar son algunos de los nudos críticos que en la práctica estamos observando en tres grandes temas el primero en el llamado flujo migratorio mixto les cuento un poco el INAMO realizó una visita como parte del seguimiento que hizo de las mujeres en los flujos migratorios mixtos a los campamentos que se hicieron y se emitió un informe cuando una revisa el informe llama muchísimo la atención cómo a lo interno de los campamentos se iban reproduciendo algunas de las mismas lógicas que socialmente se reproducen como cuáles por ejemplo las tareas a lo interno de los campamentos estaban divididas o separadas según la división sexual del trabajo las mujeres se ocupaban de los oficios domésticos de la cocina y del cuido de los niños en tanto los hombres podían salir a la comunidad y participar establecer redes de apoyo conocer sobre los servicios de alguna forma empaparse de la dinámica comunitaria en tanto las mujeres permanecían totalmente ajenas a ello los baños donde las mujeres se bañaban habían sido colocados a la orilla de la calle y con ellos se había invisibilizado la posibilidad de que las mujeres sufrieran eventos de violencia sexual en razón de que se bañaban literalmente a la orilla de la calle en baños que no reunían las condiciones mínimas nos encontramos con una gran dificultad para que las mujeres pudieran tener acceso a servicios sexuales y reproductivos a pesar de que muchas de estas mujeres narraban cómo habían sido violadas en la ruta y muchas de ellas incluso venían ya embarazadas de esa ruta migratoria por razones de tiempo y de la posibilidad de brindar la atención integral que se requiere todavía no sabemos si algunos de esos niños son digamos resultado de eventos de violencia sexual o si fueron resultado en otros casos nos encontramos por ejemplo con que cuando las mujeres llegaban y cruzaban la frontera eran abandonadas por sus compañeros tuvimos el caso por ejemplo de una mujer embarazada con sextillizos que él literalmente le dijo ya vengo y nunca más regresó ¿por qué? bueno porque los contextos migratorios también son contextos de mucha impunidad y eso facilita entonces la proliferación de otras formas de violencia en el caso de refugio en el caso de refugio desde mi perspectiva nos sigue costando muchísimo en las instancias respectivas reconocer el género como una categoría para otorgar refugio las instancias pertinentes siguen utilizando otras categorías como pertenencia a otros grupos sociales para otorgar el refugio pero cuando se trata de género priva el desconocimiento no sabemos cómo entrarle a eso a pesar de que existen ya recomendaciones de de la del sistema de Naciones Unidas pero también de la OEA del Interamericano sobre cómo enlazar la convención de Belén de Pará y la convención de 1950 para los refugiados y cómo entender el vínculo entre ambas convenciones para otorgar refugio por razones de género no se está implementando como debería el año hace unos meses para en el contexto del posgrado que cursaba solicité a la gente de la GNUR los datos de cuántas mujeres habían sido o cuántas solicitudes de refugio se habían resuelto por motivo de género y no tienen estadísticas porque no se registra además ahí hay un vacío y es un vacío importante esto por qué porque muchas mujeres están llegando a solicitar refugio y se les deniega porque no se hace una lectura que particularice el refugio y el género y en situaciones migraciones situaciones migratorias especiales yo vengo desde hace un rato preguntándome qué va a pasar con este montón de mujeres vamos a ver cuando pensamos en migraciones siempre como que nos tenemos esta idea perdón de la gente que hace un tránsito y que va como en tránsito y que llega a un lugar pero después de que pasaron 20 años ya no los percibimos tan como migrantes ya como que se nos olvidó que estas personas tenían algunas características especiales entonces qué pasa por ejemplo que es lo que estamos viendo con mujeres de nacionalidad nicaragüense que nacen y ahora sí me queda un minuto que nacieron en Nicaragua nunca fueron registradas en Nicaragua y cuando llegan a Costa Rica viven en Costa Rica con sus familias durante 20 18 hasta 30 años pero nunca regularizaron su condición migratoria ¿por qué? porque hay familias o en las familias o en grupos familiares en pobreza y pobreza extrema los padres prefieren regularizar a los varones de la familia porque son los que con mayor facilidad se van a insertar al mercado laboral entonces cuando yo tengo hijos varones yo sé que van a conseguir trabajo en construcción y que ese trabajo va a ser mejor remunerado que si yo documento a mi hija y entonces documentan a los varones pero no documentan a las chicas y entonces tenemos mujeres que han vivido toda la vida aquí nunca fueron registradas en Nicaragua tienen la mayoría de edad y no tienen posibilidad de regularizar su condición migratoria pero tampoco son apátridas bueno eso es una discusión que habría que dar si eventualmente con la directriz nueva y demás se puede meter por allí pero están en un limbo es un limbo que les genera desprotección y que las coloca en condiciones de mayor vulnerabilidad de mayor riesgo y ahí tenemos digamos una discusión que habría que dar porque muchas de estas mujeres entonces no tienen acceso a seguridad social no tienen acceso a salud ni sexual ni reproductiva ni ninguna índole son mujeres que no tienen la posibilidad de solicitar una red de cuido para sus hijos y que además están atrapadas en relaciones de pareja que son violentas a las cuales no pueden dejar atrás porque no tienen cómo generar ingresos de manera regular por eso les digo que en el tema de mirar la migración desde la mirada del género pasa por reconocer esto que les decía de que las violencias no son violencias que no estén conectadas entre sí responden a una estructura que es una estructura desigual y que por eso las políticas de los estados también deberían mirar hacia la estructura económica porque cuando nosotros deseconomizamos el género lo que hacemos es ponerle rosadito a la banca y demás bueno muchísimas gracias ya me callaron muchísimas gracias doña Alejandra por introducirnos el día de hoy la perspectiva de género que siempre siempre es importante tenerla presente verdad y específicamente en este tema que como ya mencionaba pues se ha estado dando a la feminización de las migraciones verdad y es que ciertamente hombres y mujeres no vivimos las experiencias de una manera igual claramente no están expuestas a mayores riesgos mayor violencia generalizada por el simple hecho de ser mujeres verdad pues bueno para continuar entonces le cedo la palabra a don Jeudi García gracias bueno primero buenas tardes a los compañeros de la mesa verdad y a todos los presentes agradecido con la invitación por parte de la organización la presentación mía en este corto tiempo verdad lo voy a orientar básicamente más que todo la persecución del delito en este caso del tráfico de personas y o tráfico ilícito de migrantes o sea qué es lo que pasa con ese traficante que se aprovechó de la condición de vulnerabilidad de esos flujos migratorios o no llamemos también flujos migratorios ahora le comentaba pues a Juan Carlos que le hemos dado mucho énfasis a los altos flujos migratorios que tal vez son más sobresalientes verdad ante la percepción pues social pues en este caso llámese cubanos llámese extracontinentales pero detrás de eso también hay algo que llamamos nosotros como microtráfico o el tráfico pues hormiga hago esta comparación que esta puede ser pues un poco pues odiosa porque se maneja mucho también en investigaciones de drogas y por la experiencia que tengo la línea de investigación de tráfico de drogas se compara mucho y son muy 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 similares a las de tráfico pues de personas verdad estamos hablando que esos traficantes ven a las personas como mercancías donde no les interesa absolutamente para nada la integridad física ni moral ni a ninguna otra índole pues de ellos que no sea pues sacar el provecho pues económico por pasando pues por situaciones violaciones que hemos tenido pues testimonios de violaciones asaltos se dieron casos cuando se dio la situación de los extracontinentales de algunas muertes de ellos que se dieron verdad porque sabemos que ellos vienen desde Ecuador subiendo hacia el norte hasta llegar acá un punto crítico para ellos es el famoso Darien verdad ahí en la selva entonces no hay que dejar de lado pues esas situaciones puntualmente voy a exponer varios casos ya sentenciados que se han investigado por parte de la unidad nuestra que pertenece a la Dirección General de Migración y Extranjería que como lo han dicho también pues lleva la batuta en la prevención abordaje y en este caso represión e investigación de estos delitos somos como el último pues el labón ahí verdad o sea que no quede suelto el asunto de qué pasa con ese traficante entonces son casos muy puntuales ya sentenciados para también pues hacer una demostración de las dinámicas con las que jugamos nosotros de acuerdo a la normativa en este caso que tenemos a la mano en cuanto a tráfico pues de personas que es muy amplia también es muy amplia en el asunto por los preceptos que tiene por ejemplo que dice el que aloje el que aborde el que coordine o sea nosotros jugamos con todas esas figuras jurídicas para desarrollar los casos y así judicializarlos directamente con la Fiscalía Junta contra la Trata y el Tráfico de Personas del Ministerio Público así rápidamente este es un caso de tráfico que se dio en el año 2013 de una ciudadana dominicana esta es la estructura de la organización la líder Blanca Estela Rubí Rubí tiene contactos en República Dominicana en Dominicana tiene un colaborador que lo que este colaborador hace es captar a las personas para trasladarlas hacia Canadá o Estados Unidos utilizando como ruta Costa Rica que es lo que pasa pues acá si gusta pasamos la otra el modo de operar de ellos el colaborador de República Dominicana hace ese primer contacto con la víctima le ofrece y le facilita pues en este caso el dinero que ellos necesitan para pagar todo ese trayecto desde que salen de Dominicana hasta la posible llegada a Canadá o Estados Unidos facilitándole pues en ese caso un préstamo con hipoteca pues y demás que obviamente se aprovechan de estas personas para despojarlos pues de sus bienes y en el momento que ellos salen de República Dominicana pues quedan pues a su suerte ellos salen de forma legal de República Dominicana hacia Panamá ya que pues en Panamá ellos no tienen ningún ninguna pues restricción como la tienen acá pues en Costa Rica luego posteriormente de Panamá son guiados a Nicaragua legalmente con su pasaporte dominicano posteriormente llegan a Nicaragua son captados por otros traficantes y ahí es donde entra en juego la líder de la organización de Costa Rica ella cruza de Costa Rica por tierra por Peña Blanca hacia Nicaragua específicamente Rivas y ahí es donde ella ya toma el control de estas personas que vienen de República Dominicana las ingresan ilegalmente por puntos ciegos de la frontera ahí se pudo demostrar el asunto de que ella específicamente salió hacia Nicaragua en las fechas que efectivamente se dio pues este traslado hacia el interior pues del país posteriormente se demostró el traslado que se hizo en un vehículo en un taxista pues informal desde cuando la pasaron y la alojaron en una vivienda en la frontera hasta que la trasladaron pues a San José esta Dominicana llega a San José la alojan en un hotel y ahí entra la figura de otro de los miembros de la organización que es el que le facilita los documentos migratorios en este caso falsos a ella le facilitan un pasaporte español para que así tratar de sacarla legalmente de Costa Rica por el aeropuerto Juan Santa María directamente hacia Canadá con pasaporte pues español ya en este caso falso ella llega al aeropuerto después de haber pasado por lo menos 15 días acá donde no salía pues del hotel donde el colaborador que se encargaba de realizar los traslados era el que solo pasaba por ella para llevarla a comer o alguna otra diligencia a tomarse algunas fotos o algo para los documentos falsos y la volvían a alojar nuevamente pues al hotel nosotros nos damos cuenta de la situación y abordamos el asunto cuando ella intenta salir pues del país ya estando en el aeropuerto Juan Santa María a la hora de utilizar el documento falso en este caso pues español de ahí posteriormente se le hace pues el abordaje respectivo y ella brinda pues la declaración entonces ya teníamos toda la estructura más la declaración de ella posteriormente ante el Ministerio Público se le efectúa ella un anticipo jurisdiccional de la prueba para tener ese testimonio de ella y ya judicializarlo y en este caso se aborda y ella decide por consentimiento de ella volver a República Dominicana entonces se le asistió para que ella regresara a República Dominicana y ya posteriormente nosotros efectuar las labores ya pues de represión contra esta organización esa es más o menos la ruta que utilizaron República Dominicana Panamá legalmente con el documento de ella dominicano luego legalmente nuevamente hacia Nicaragua y posteriormente de forma ilegal hacia Costa Rica donde se dotó de los documentos migratorios falsos españoles este es el hotel donde la tenían a ella eso es que hay en Plaza Viques ahí ella estuvo por lo menos 15 días donde le daban prácticamente pues lo básico verdad como les dije antes ella solo salía el encargado de trasladarla solo para hacer algunas diligencias propias de interés de la organización ese fue el documento migratorio el pasaporte español que le brindó el miembro de la organización que se dedica a realizar los documentos falsos ahí digamos el modo de operar en este caso de los falsificadores es que de un pasaporte legítimo lo que hacen es que le cambian solo la hoja de calidades entonces no viene siendo una falsificación viene siendo una alteración porque la libreta pues en sí las demás páginas del pasaporte son verdaderas lo que ellos le cambian es esa primera hoja pues de calidades donde ya le montan la fotografía le cambian nombre fechas de nacimiento y demás para que esta persona pueda utilizarlo si fuera el caso este es otro caso muy interesante que se dio en la zona de Pérez de Ledón el famoso Chinocoyote no sé si lo han escuchado esto es un caso de como lo dice ahí del artículo 289 que habla sobre el tráfico ilícito de migrantes que significa eso o sea un mismo costarricense que trafica costarricenses en este caso para que salgan del país con la figura pues del tráfico la mayor parte de ellos hacia Estados Unidos este Chinocoyote opera en Costa Rica de los años 90 o sea es un traficante conocidísimo de la zona de las autoridades y hasta en la prensa él sale o salió él ahorita está en prisión preventiva tiene casi que un año ya en su momento él dio declaraciones a la prensa y él decía que él no hacía nada pues ilegal ¿por qué? la percepción de él era que como él sacaba a las personas legales con su pasaporte hasta México claro posteriormente él ahí movía los contactos porque ya los pasaba de forma pues ilegal de México por el río Bravo y todo el desierto y demás hacia Estados Unidos entonces él decía que él no cometía ningún delito porque primero las personas iban por voluntad de ellos que las personas eran los que lo buscaban a él y tercero que las personas harían de forma legal con su pasaporte por el aeropuerto Juan Santa María obviamente ahí es donde entra el asunto de la normativa que nosotros jugamos con todos los todos los preceptos que esta ley nos dice donde el básico ahí es promover o sea el que promueva el tráfico ilícito de inmigrantes ya está cometiendo un delito el que organice a un grupo de personas y les diga yo les puedo facilitar a ustedes que lleguen a Estados Unidos de esta y esta forma y ahí está cometiendo un delito porque lo está promoviendo bueno como les dije antes verdad la forma de operar de él era el destino final de Estados Unidos o Canadá traficados desde la zona de Pérez Celedón él se encargaba absolutamente de todo él cobraba entre 8 mil y 12 mil dólares por persona y él se encargaba de toda la logística de compra de etiquetes hospedaje en este caso que él utilizaba mucho el Hotel Musoc en San José para hasta la hora que ellos tomaran pues el viaje él los acompañaba hasta el aeropuerto con un colaborador pues de confianza que él tenía que los trasladaba y ya ellos salían de forma legal a México y ya en México él con los contactos bueno todo eso lo determinamos porque él se trabajó con intervención telefónica entonces ahí nosotros determinamos todas las rutas que él utilizaba eso por ese caso de igual forma él utilizaba la ruta por tierra Costa Rica y llegar por tierra pues hasta México en este caso pues en bus y el detonante de este caso fue que no sé si recuerdan el asunto de unos costarricenses que desaparecieron en las Bahamas que nunca se encontraron él fue el que lo sacó entonces la investigación tuvo que parar y ya hacer el trabajo final porque definitivamente ya había que intervenirlo en el allanamiento que se le hizo en la vivienda de él encontramos facturas de pago que estas personas que desaparecieron le hicieron a él como parte de pago que eran como cuatro mil dólares en un inicio como parte pues de ese pago que le hicieron para trasladarlos por esa ruta hasta cierto punto pues atípica o poco conocida hasta ese momento ya que los sacaba Costa Rica Panamá y de Panamá directamente a las Bahamas ya en Bahamas él coordinaba con los colaboradores traficantes de él y los pasaban por mar de Bahamas hay otras islas hay Bimini y demás que ya queda muy cerca ahí lo que es la costa de Miami y todo eso y ya por vía marítima él se encargaba de promover y de facilitarle los contactos a ellos para que llegaran hacia los Estados Unidos estas personas nunca aparecieron nunca se supo nada de ellos por más de un año varias instituciones policiales hizo trabajo pues en conjunto hasta pues en la zona y todo recolectando testimonios y todo y no se supo más de ellos esas son las rutas que utilizaba alias Chinocoyote verdad como les dije antes vía aérea desde Costa Rica hasta México pasando los ilegales por México hacia Estados Unidos o vía terrestre desde Costa Rica hasta México o la última que se dio que fue Costa Rica Panamá Panamá Bahamas y ahí todo ese trayecto de Bahamas en el puntito rosado que está ahí era en el que hacía hasta llegar a la Florida todo eso nosotros en la intervención telefónica que le realizábamos o sea él tenía todos esos contactos verdad obviamente mientras el dinero estuviera los contactos le garantizaban a él que iban a llegar pues a Estados Unidos y él tenía como un como un eslogan o sea él se promocionaba ante la gente que si no lo pasó la primera vez el segundo le sale pues a mitad de precio y él es muy conocido en la zona de Pérez Saledón desde los años noventas en el éxodo de los hombres de Pérez Saledón él y otros más fueron los que por decirlo así hicieron fiesta con ellos y adquirieron un modo de vida y un poco pues lujoso a costa de ese delito verdad estos son otros casos este también fue muy interesante el caso Bani esta es una sentencia también ya está sentenciada con todos los miembros de la organización a 12 años de prisión por tráfico de personas de igual forma de dominicanos ella captaba a los ciudadanos dominicanos ella es dominicana también en República Dominicana los trasladaba y los ingresaba al país de forma ilegal y que lo interesante de este caso que ella acá con documentos falsos ingresaba y abría un expediente de ellos en el registro civil para naturalizarlos o sea hubo varias naturalizaciones de esta forma que se dio pues en este caso ante el registro civil entonces ese es un claro pues ejemplo de la magnitud de este delito verdad que hasta abarcan nuestras instituciones y ellos hacen hasta lo posible por lograrlo ella sí cobraba entre 15 mil y 20 mil dólares ya que estaba pues incluido ahí el trámite de naturalización estos son otros casos bueno de la Recife que se los comenté antes que es el primero el de la ciudadana dominicana este caso barroco también del 2014 que es un dominicano y un mexicano que se encargaban de estos este básicamente fue con los extracontinentales con la oleada que tuvimos de extracontinentales y surgen microorganizaciones de traficantes los cuales prácticamente se pelean porque como son tantos los que hay y tienen que surgir nuevos grupos que se encargan de traficar a estas personas y pasarlos en este caso cuando ellos ingresan por Paso Canoas o en cualquier frontera pues de Panamá hacia Nicaragua este caso denominado si este fue el caso Latas el que la compañera Raquel que expuso primero mencionó que fue el que desató la crisis de los cubanos este caso se llevó de igual forma con intervención telefónica y con ese trabajo se logró pues determinar los contactos de la organización acá pues en Costa Rica con los contactos que tenían desde Ecuador desde que los cubanos llegaban a Ecuador ahí nosotros determinamos las rutas y los grupos que ellos mandaban y la forma pues de operar de ellos cuando ese trabajo culmina bueno se hacen como ocho se hacen doce detenciones ocho allanamientos ellos están todos sentenciados ahorita porque se sometieron a un proceso abreviado y ese es el momento que que la población cubana que teníamos ingresando pues al país queda sin personas que los trasladen ya que nadie quería pues hacerlo y ahí donde se nos acumulan acá pues en el país ya luego pasa otra situación ahí extra y Nicaragua cierra las fronteras entonces nos quedaron todos esos cubanos acá y ya es donde inició pues el trámite de los de los demás compañeros en el abordaje de esa situación a raíz de ese trabajo que se hizo fue que generó esa denominada crisis de cubanos esas son algunas fotografías ahí ilustrativas tal vez de otros trabajos que se han hecho por ejemplo hemos tenido casos que nos alertan de un vehículo sospechoso se hace todo el trabajo de inteligencia y todo topamos con un caso de venía un camión lleno de ganado con esas pacas pacas de heno y venían como 30, 40 personas extracontinentales debajo de esas pacas mezclados ahí con los animales y eso eso fue en la zona de Garavito esos son otros casos ahí que se han tratado de abordar en lo que es toda la trocha fronteriza ¿verdad? este nuevo camino que hay ahí y el asunto pues del río San Juan nosotros hemos hecho mapeos ahí en esa zona y obviamente es muy difícil trabajarla porque todo lo que pasa ahí primero que ellos lo ven como por costumbre y segundo para la mayoría de los traficantes llamémoslos así ellos lo que le hacen es un favor a la gente y también esta gente está agradecida con ellos por este tipo de asistencia entre comillas que ellos les brindan ¿verdad? ahí es donde nosotros abordamos pues el caso y lo acomodamos a la normativa y ya en este caso ahí lo judicializamos por el ministerio público este caso Mesoamérica es del año antepasado ese caso es un caso regional el cual se llevó con Guatemala bueno todo Centroamérica Costa Rica y Panamá con una intervención telefónica originada en Guatemala la cual le pasaba los datos a los demás países esta organización lo que se dejaba era el tráfico de extracontinentales de igual forma la forma pues de operar o sea ellos los empezaban a captar desde que llegaban a Ecuador o si salían de Brasil y los empezaban a pasar pues en grupos es interesante saber cómo ellos se comunican y los términos que ellos usan para referirse pues a los grupos por ejemplo el de Ecuador que es el que los capta primero llama al de Panamá o al de Costa Rica y le dice ahí te mando un grupo de 20 estudiantes entonces hacen esas referencias también ahorita tengo unas fotografías ahí que a ellos los marcan para determinar quién es el líder de ese grupo ¿verdad? les pintan una uña les ponen alguna pulsera y todo porque como son tantos pues cada grupo pues de traficantes necesita individualizarlos ¿verdad? entonces ya él sabe que si se topa uno con una uña color rojo o una uña color negra o alguna pulsera o alguna pulsera pues en los pies él sabe que ese es el grupo de él además que los dotan de teléfonos también para estarse comunicando con los traficantes estos son partes de las ilustraciones ahí de ese caso estos cuatro casos son los que nosotros llamamos casos satélites ¿qué es un caso satélite? son casos que se desprenden de un caso principal nosotros siempre tenemos un caso principal el cual se la mayoría de estos casos tenemos la ventaja que se investigan con intervención telefónica entonces ahora pues nos facilita mucho esa línea de investigación esos casos satélites son eventos que nosotros anticipamos que los escuchamos y los anticipamos y los hacemos como un caso aislado ¿por qué hacemos esto? para ver cómo la organización se mueve o sea, si le tumbamos por decirlo así pues un grupo eso lo que hace es que alborota la comunicación y ellos buscan otras formas de traficar entonces para nosotros ir pues determinando los modos de actuar hasta que se hace pues el trabajo final esas fueron las personas detenidas este es el camión del que les hablé ahora antes y esas son las personas que venían ahí en ese camión otras fotos de esos casos satélites ahí ¿verdad? con las personas detenidas y todo todas esas personas se pasan al ministerio público por el delito de tráfico de personas eso es lo que les decía lo del asunto de las marcas que les ponen las uñas pintadas alguna pulsera o algo y esos son extractos de las conversaciones o transcripciones de las escuchas telefónicas donde ellos hacen referencia lo interesante es cómo se refieren digamos a los grupos de las víctimas o sea, meramente mercancía esas son algunas otras fotografías ahí de extracontinentales traficados en esos vehículos esos vehículos tienen una particularidad que en la frontera es muy común ver los famosos piratas ¿verdad? y no sé si han visto que se ven alzados como de atrás eso es porque les alteran el sistema de suspensión porque les meten tantas personas que es para que el carro no se hunda entonces cuando van vacíos ustedes la mayoría de los carros en frontera norte o en frontera sur de los piratas tienen esa particularidad es porque ellos trasladan grupos de personas ese fue el camión las personas venían debajo del leno escondidas deshidratadas con hambre con lesiones después de estar tantos días dentro de ese camión y bueno yo siempre he dicho que ese tipo de actividades es muy importante para el asunto de los contactos ¿verdad? al ser esos delitos tan complejos obviamente sabemos que es de abordaje interinstitucional y nosotros nos valemos mucho las informaciones que nos pasan ¿verdad? trabajamos mucho con PAN y con INAMU y demás y toda información que nos llegue nosotros la tratamos de verificar para descartar que haya algún indicio tanto de trata como de tráfico de personas entonces con gusto eso y contacto para lo que puedan requerir gracias Muchísimas gracias Yaudi por esta exposición de casos y de la parte más policial sobre el fenómeno de tráfico ilícito de personas ahora vamos a pasar a una pequeña sección de preguntas pueden realizarle preguntas a cualquiera de las personas panelistas por un periodo de hasta 30 minutos creo que podríamos seguir la misma dinámica de la mañana podemos tomar varias preguntas y luego responden los y la panelista nada más levantan la mano y les tomaremos la pregunta Buenas tardes la pregunta es para el señor Yaudi Hola quisiera por favor verificar o saber en el tema de la trata de personas cuáles son los casos más particulares en Costa Rica es decir mujeres que son tratadas para violencia sexual personas migrantes para trabajar en piñeras construcción ustedes manejan algunas estadísticas al respecto muchas gracias hacemos igual que en la mañana todas las preguntas y después la respuesta bueno muchísimas gracias de verdad que a los tres esto ha sido todo un una manera de darnos cuenta de la realidad nacional verdad de los tres ámbitos si me llama mucho la atención Alejandra como la visión de género verdad como nosotras desde de ser mujeres y la posición de mujeres es una pues una vulnerabilidad adicional la que tenemos este que pasa o lo han visto o han tenido la oportunidad de ver la otra cara de la moneda las mujeres que están liderando este procesos de de tráfico este si han tenido la posibilidad de dar de ver este otro porque están también dentro de la estructura también son mujeres también tienen características específicas algunas han sido víctimas otras no lo han sido este y están dentro de estos procesos verdad entonces pues por ahí después a Yeudy cuántos casos en específico están sentenciados como tal los números o sea tenemos números porque hace un tiempo yo hice un recuento sobre los de trata no por tráfico había hecho un recuento de los de trata y a nivel de estadísticas me había sido aparte dificilísimo llegar a pesar de que me metí en el sistema y de todo me fue difícil llegar y encontré básicamente cuatro una cosa ínfima verdad y tráfico por adopciones irregulares otro estaba creo que por adopción y no me acuerdo qué otro caso pero así contaditos entonces dificilísimo realmente para uno darle ese seguimiento cuántos casos en concreto tenemos verdad y a don Guillermo que cada vez que lo veo le digo lo mismo es un placer escucharlo este don Guillermo cómo estamos realmente a nivel país nosotros con con estas migraciones cómo cómo se ve el panorama a nivel país de los que vienen de los que están y de los que vamos verdad porque esto no se detiene y no se va a detener tampoco entonces en las investigaciones que se han hecho si nos planteabas o presentabas casos de estadísticas de Honduras este cómo está la situación pero a nivel país qué tenemos qué investigaciones o qué es lo que usted ha visto y su percepción al respecto del concreto país Costa Rica migración cómo estamos y cómo estamos percibiendo también todo este fenómeno en comunidades como usted decía la percepción en el extranjero la gente que se mete en las redes sociales pero también los nacionales zonas fronterizas que también ya no pueden contener a tanto migrante verdad cómo es esta percepción del tico al respecto de esto también verdad ¿alguien más? Gracias para la compañera que hizo la pregunta bueno la orientarse con respecto a la trata pero igual siento que indistintamente estos delitos tanto la trata como el tráfico no distinguen verdad no distinguen víctima en este caso el asunto pues con el asunto pues del tráfico en todos los flujos migratorios que hemos tenido o los casos que hemos tenido más individuales hemos tenido pues de todo verdad mujeres hombres adultos mayores mujeres jóvenes niños también verdad entonces de acuerdo pues a la a la dinámica pues del delito o de la circunstancia vamos a tener pues indistintamente no hay una línea o orientación de qué población puede ser más víctima de estos delitos o sea yo siento que es pues a nivel general según la experiencia es indistinto es indistinto o sea no es ni ni hombres más ni mujeres menos no y con respecto a la otra pregunta efectivamente sí en cuestión de estadística o casos sentenciados de trata específicamente son muy pocas son contadas la primera sentencia de trata es de nosotros eso sí se lo puedo decir también pero es que digamos eso varía o sea eso depende pues de muchos factores hasta el mismo ministerio público ha estado en una evolución con respecto al abordaje de ese tema ¿verdad? entonces tanto si lo investigativo puede estar ahí pero nosotros trabajamos con dirección funcional del ministerio público ya como le digo o sea ellos han estado por ejemplo cuando nosotros comenzamos a investigar esto con la nueva ley de migración pues y demás trabajamos directamente con la fiscalía contra el crimen organizado años después se desprende una fiscalía específica para para trabajar trata y tráfico pues de personas ¿verdad? entonces esa evolución de igual forma creo que ha influenciado pues un poco ¿verdad? en que se den este tipo de sentencias también el delito es muy difícil de comprobar es muy 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 difícil ¿por qué? la mayoría de delitos de trata requerimos ahora no es necesario porque ahí se juega con la ley como dicen ¿verdad? requerimos de una declaración requerimos de un testimonio y eso y eso es lo que muchas veces lo que muchas veces cuesta le voy a dar un ejemplo no sé si se dieron cuenta del caso del viernes en Opala se procesaron cinco personas por trata con fines de explotación sexual en este momento las cinco personas los cinco imputados están en cuatro meses de prisión preventiva se hizo el abordaje pues y demás y ahí estamos ahí con el asunto pues con las víctimas ¿verdad? ¿cuál es la ventaja que tenemos ahora? y lo sigo repitiendo porque es una herramienta que tenemos hasta hace poco la intervención telefónica el asunto de la intervención telefónica es una herramienta fundamental para estos casos ¿por qué? porque estamos escuchando y en vivo cómo se desarrolla el delito por parte de los de los que cometen el hecho ¿verdad? entonces ya partimos nosotros con el asunto de anticipar estos movimientos y la mayoría de casos que han salido positivos o tienen pues alguna sentencia en este caso más pues en tráfico esa es la línea que llevan pero sí es muy difícil comprobar la trata sea en cualquier modalidad por explotación sexual u otra pero ahí vamos ahí vamos o sea siento que tanto OIJ y nosotros que somos las dos policías investigativas que vemos este caso ahí vamos un poco pues de la mano avanzando con el Ministerio Público también ¿verdad? Bueno yo voy a meter la cuchara porque no me aguanto yo creo lo que vos preguntás pienso lo siguiente puede ser que en el caso de las mujeres y los hombres y los niños y las niñas no haya necesariamente más o menos víctimas de uno del otro todas en cualquier edad género tenemos posibilidad de vivir eventos de tratado de tráfico lo que puede sí variar es los fines de la explotación o sea vos te vas a encontrar con que los fines de explotación para mujeres generalmente están asociados a la explotación sexual en tanto que en el caso de los hombres la explotación es más en términos laborales con las mujeres nos encontramos matrimonio servil no necesariamente sucede eso con los hombres entonces ahí es donde nuevamente yo traigo a discusión cómo el sistema sexo género termina incluso determinando cuáles son las formas de explotación que pueden darse en uno u otro ¿me explico? entonces ahí es donde te vas a encontrar la principal diferencia el tipo de explotación más que si se es hombre o si se es mujer ahí es donde se particulariza ya me olvidé la pregunta ah ya me acordé en el caso de las mujeres que participan de las redes no como víctimas sino como parte de la red de trata o de tráfico no tenemos información nunca hemos trabajado con ellas y esto tiene que ver claramente con la dificultad que se tiene para tener acceso a ellas ¿verdad? porque muchas como bien lo señala el compañero muy pocas han sido condenadas o muy pocos han sido condenados entonces hay una dificultad para poder decir tener verdad acceso a ellas si uno se trae haciendo un ejercicio como de otras cosas que he leído si uno se trae las investigaciones que se han hecho sobre la participación de las mujeres en las maras o en otras actividades en otras organizaciones digamos vinculadas al crimen organizado lo que las investigaciones revelan es que el lugar que las mujeres ocupan dentro de estas organizaciones generalmente es un lugar de subordinación es decir ellas no lideran ellas no necesariamente toman las decisiones aunque participen digamos y sean responsables de la comisión y deben ser juzgadas como lo sucede en el caso de los hombres pero que a lo interno digamos de estas organizaciones no es posible pensarlas en el mismo lugar que los hombres nuevamente por la discusión que se ha traído acá pero no no tenemos por ahora digamos información sobre las dinámicas y las particularidades que asumen yo como que puedo pensar en ese tipo de cosas pero no necesariamente de investigaciones e insisto no sé cuán fácil sea tener acceso lo que las mujeres si nos narran es efectivamente la participación de otras mujeres que las cuidan que las vigilan que hacen el contacto con los clientes y que participan activamente de esa red lamentablemente bueno en el mismo en el mismo en la misma sintonía que Alejandra con relación a la a la formulación de datos y estadísticas yo hablé específicamente de tres perfiles ¿verdad? asociados a lo que denominaba como nuevos actores o actores emergentes en la migración centroamericana decir sobre el tema de niños y niñas me parece que ahí hay un abordaje que hay que seguir haciendo como país para afinar las herramientas que identifiquen digamos estos flujos que son un poco diferentes a los flujos más colectivos o más familiares ¿verdad? y creo que ahí hay un desafío importante en la materia en la coyuntura de los niños y niñas migrantes centroamericanos en frontera entre México y Estados Unidos se habían identificado cuatro niños costarricenses que casualmente no eran eran hijos de migrantes nicaragüenses ¿verdad? no eran originarios propiamente de Costa Rica habían nacido aquí y todo lo demás pero y estaban viajando para poder reunificarse con sus familiares en Estados Unidos entonces bueno ahí hay un dato hay una falta de información importante creo que que se van a seguir produciendo estos flujos creo que especialmente digamos como país y esto lo digo porque ya ya de alguna manera se había previsto en los años recientes en años pasados pero creo que ya estamos a las puertas no es un no y con todo respeto lo digo y con todo cariño lo digo no es parte de los designios divinos no estamos viviendo los tiempos bíblicos aunque para alguna gente sí estamos viviendo los tiempos bíblicos y en los tiempos del fin del mundo etcétera etcétera pero lo que sí es clarísimo es que en el tema específicamente de vulnerabilidad tenemos que ir construyendo información por ejemplo sobre desplazamientos vinculados con dinámicas ambientales no necesariamente tiene que ver con que la acción de la naturaleza es la que fija el desplazamiento sino como la relación del hombre o el ser humano en general genérico con su contexto está generando condiciones de vulnerabilidad digo hay gente que construye encima de las laderas o encima de las montañas o está metiéndosele a la naturaleza o las empresas hidroeléctricas o las empresas piñeras y ahí podemos ir también determinando otra serie de actividades que también están siendo perniciosas y perjudiciales para la relación del ser humano con el medio ambiente entonces claro todas estas otras lógicas terremotos huracanes inundaciones deslaves etcétera tienen que ver con esas relaciones y creo que ya hay que empezar a generar datos solo este año en Costa Rica no sé cuántas familias han sido desplazadas de sus hogares lo último que tuvimos fue el fin de semana con la gente en los anonos ahí en Escazú fueron evacuadas no sé cuántas familias 20 25 familias y eso desde mi punto de vista es desplazamiento ambiental que ya hay algunos datos que señalan anuncian que para el año 2050 a nivel global vamos a tener 150 millones de personas migrantes producto del tema ambiental y creo que Centroamérica es una de las zonas que va a fabricar más datos en esta condición y el tema de las migraciones y desplazamientos por personas con algunas discapacidades adquiridas los datos siguen registrando más bien se sigue subregistrando lo que se plantea a nivel regional hacia el norte de la región pero estoy seguro que también en el caso costarricense hemos empezado a experimentar algunas dinámicas vinculadas con esas nuevas realidades esas nuevas discapacidades o esas nuevas capacidades funcionales producto de dinámicas de desplazamientos o por ejemplo los accidentes laborales a los que se vinculan las personas trabajadoras migrantes sobre todo en agricultura que es uno de los casos que más se ha denunciado o más se ha estudiado que hay una accidentabilidad laboral producto inclusive de su desprotección me parece que este es un elemento también que debe llamar la atención y el otro elemento que ahí me vinculo con lo que el compañero planteaba es que de Costa Rica está saliendo cada vez más gente y está utilizando estas redes de tráfico de personas para salir y los recortes que se están observando son bastante consistentes con otros estudios que se habían hecho en el pasado pero que han sido actualizados por ejemplo con alguna información como la de Gustavo Gatica el investigador de acá de la UNED que señala que de algunas localidades en específico está saliendo más gente que antes en el caso del occidente del país ese circuito Grecia Naranjo Palmares Archí etcétera más el circuito ya histórico de la zona de Los Santos entonces me parece que esas son dinámicas que ya apuntan a esos procesos vamos a seguir teniendo movilidades extra regionales creo que ahora con todo este tema del impacto de los huracanes en el Caribe creo que vamos a pensar que vamos a esperar población que ya se nos va a presentar por acá las fronteras y el tema de la percepción creo que vamos a ver este tema es bastante complejo porque recordemos que las zonas fronterizas son en Centroamérica y en el caso específico de Costa Rica son las zonas más desprotegidas por las políticas públicas son las zonas donde hay menos Estado por decirlo de alguna manera a pesar de que hay institucionalidad etcétera pero el Estado de alguna manera digamos está ausente ahí son los cantones más deprimidos y los cantones ubicados por ejemplo en los últimos lugares de los índices de desarrollo social y los índices de desarrollo humano así que digamos la percepción que puedan tener de las poblaciones transfronterizas o las poblaciones transmigrantes me parece que está condicionada también por la misma situación que experimentan las poblaciones locales desde el punto de vista económico desde el punto de vista institucional y con esto termino solamente un dato a principios de esta semana veían un careo entre personas que defienden la actividad piñera y personas que cuestionan la actividad piñera y las personas que defienden la actividad piñera decían bueno es que generamos mil millones de dólares anuales por concepto de exportación y uno se vuelve a ver los cantones piñeros y resulta que son los cantones que siguen estando en los últimos lugares de los índices de desarrollo humano índices de desarrollo social cantonal etcétera y si a eso le debe vincular el tema ambiental y el tema laboral pues ahí la cosa se complica aún más muy bien creo que nos queda tiempo como para recibir una o dos preguntas más por si desean hacerlas para Jeudi decías antes con respecto al tema de trata que se necesita comprobar y para eso se requiere declaración pregunto ¿tiene el país o nuestro país algún protocolo de seguridad para estas personas que hacen la demanda y porque a veces puede haber alguien que está en esta situación y por temor a las amenazas recibidas no lo haga entonces sólo para conocerlo y cuáles serían tal vez los medios más directos para poder hacer la denuncia o hacer el llamado de estos asuntos ¿alguien más? Gracias ahora digamos con la dinámica post investigativa ha quedado tal vez un poquito pues de lado el asunto de la declaración si es muy importante o de acuerdo a la finalidad en este caso pues de la trata ¿verdad? en la mayoría de los casos que son los que más se investigan porque son los que más tenemos conocimientos o denuncias o informaciones es trata con fines de explotación sexual ya ahí nosotros en el transcurso de la investigación por decirlo así amarramos ¿verdad? y comprobamos todos los preceptos que dice la ley con respecto a la definición de trata para no depender tanto de la declaración y que con eso que tenemos se pueda llegar digamos en este caso a una sentencia que fue lo que pasó en este último caso que por el momento ahorita están pues en prisión preventiva ¿verdad? entonces son digamos son muchas variables si por ejemplo hablamos de trata no sé con fines de extracción de órganos por ejemplo o de mendicidad tal vez por ahí sí, sí, sí sea más necesario una declaración directa pero de igual forma nosotros tratamos de que no depender de eso y que en el transcurso pues de la investigación se dé o no una declaración aún así pues el caso se mantenga en este caso fuerte ¿verdad? con lo otro que me dice efectivamente sí a las personas que declaran o se catalogan en este caso como víctimas de trata o de tráfico pues en este caso el abordaje es sumamente pues integral ¿verdad? muchas instituciones velan en este caso por la integridad pues de esa persona hasta que nosotros trabajamos directamente con oficina de atención a la víctima del del poder judicial pues en este caso y hemos tenido casos que tenemos víctimas digamos de un caso pues de nosotros con la protección en este caso de esta oficina ahí ellos sí ya le facilitan todo el asunto de ubicación domiciliar víveres para que ellos estén mientras ese proceso dura ¿verdad? porque de igual forma cuando se tiene pues una declaración o algo o si es una persona pues extranjera ella es la que decide ¿verdad? si ella quiere retornar pues a su país se maneja la figura pues del anticipo y se maneja todo un protocolo ahí para regresar o si ella quiere permanecer acá entran en juego muchas instituciones para velar por el bienestar de esa persona tanto en lo administrativo por ejemplo en brindarle un documento migratorio pues especial para que ella esté pues en el país y de más ayuda pues integral en este caso con ayuda pues económica o instalarla o en un futuro ahí que ella pues decida quedarse pues en el país de ayuda laboral y demás entonces sí eso es muy la atención pues a la víctima sí es muy fuerte acá o sea sí sí es muy fuerte y es muy integral y el abordaje es muy bueno pues en este caso bien muchas gracias con esto daríamos por finalizada la segunda mesa las personas migrantes y el proceso de investigación en Costa Rica y asimismo el cuarto foro nacional sobre la situación actual del tráfico ilícito de migrantes en Costa Rica nuevamente agradecerles a don Guillermo doña Alejandra y a don Yeudi por su participación sus grandes aportes el día de hoy en esta mesa ha sido un placer tenerles acá muchas gracias a ustedes también por haber asistido el día de hoy por toda la participación en el foro solamente queda invitarles el próximo año al quinto foro nacional en donde estaremos tratando nuevamente temas tan importantes de relevancia nacional como el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas y sin más agradecerles en el foro nacional Ahí ya no se puede decir, no se puede utilizar para que no se acabe el mismo, ¿verdad? Y para los que se tienen aquí, el cuerpo se agradece a los compañeros, que la ha venido a la hora, que nos van a hacer un auto, pues ustedes son los principales de auto que también se genera un poco con un poco de tiempo y a poco ron, ¿verdad? Para que se puedan utilizar los clientes, que se tratan de un instrumento para que se repiten la página de los trabajadores, y ayudan a la gente que se acabe el álbum de los trabajadores, que se acabe el mismo, y que se acabe el mismo, y que se acabe el mismo, y que se acabe el mismo.